Por la tarde, el presidente municipal, Yacir Deloya Díaz, cortó el listón inaugural de lo que es la remodelación del Zócalo Central, del Zócalo de Tecpan. Ahí estuvo acompañado del cabildo, de funcionarios municipales, de personal del mismo ayuntamiento, haciendo este corte del listón ya para que el Zócalo esté listo en esta temporada navideña. Y precisamente se hizo un recorrido por las áreas que se remodelaron, resaltan las letras monumentales que pintó el artista Wipo Mata. Hay un nacimiento también monumental en diferentes áreas, las áreas de los juegos, la pintura que se le realizó, el piso. Y pues ya está listo, precisamente en estos momentos, se está llevando a cabo el encendido del árbol navideño, un festival. Previo hubo un desfile de carros alegóricos, ahí en el Zócalo, en el Zócalo Central, ya totalmente remodelado. Una gestión de la exdiputada Perle Edith, hecha al gobernador Héctor Astudillo Flores. Sí, nos da muchísimo gusto, la verdad que nos hayan acompañado todo el cabildo, algunos compañeros directores, secretarios. Quisimos hacer algo simbólico, teníamos que hacerlo, era necesario ya entregar el Zócalo de la cabecera municipal, porque esta rehabilitación tardó varios meses, hubo algunas interrupciones, hubo muchas complicaciones, también debo decirlo, más sin embargo, pues llegó el día, el día en que este gobierno municipal hace la entrega de manera oficial al pueblo de Tecpan de Galeana, no sin antes agradecerle el inicio, la gestión que hizo en su momento nuestra exdiputada Perle Edith, ante el exgobernador del estado Héctor Astudillo, que fueron piezas fundamentales para que, esta primera etapa se pudiera concretar, nosotros como gobierno municipal entramos con una segunda etapa para poder tener ya el Zócalo rehabilitado ya a lo largo y ancho de este. Sí, consta de diferentes remodelaciones, igualmente las letras. Sí, las letras monumentales, el domo de policarbonato, se hizo, se reconstruyó nuevamente el área de juegos, la parte sur del Zócalo, ustedes son testigos que estaba prácticamente sin utilizar, un área abandonada, lo que hicimos fue rehabilitar y darle otra vista, darle funcionalidad, que las familias pudieran ocupar, que pudieran traer a los niños para poder disfrutar de los juegos, que los jóvenes pudiesen también venir, pensando en ellos también se diseñó esta rehabilitación, hay unas mesas para que con toda la libertad los jóvenes puedan venir a hacer sus tareas, a poder platicar con sus amigos, entonces nosotros pues estamos más que dispuestos a seguir trabajando y hacer lo que nos toca y que le vamos a pedir a la gente, pues que nos ayude a cuidar este espacio público, porque este espacio público yo quiero dejar bien en claro que no es el ayuntamiento, entonces de todo el pueblo de Tecpan y por ende todos somos dueños, entonces tenemos que cuidarlo, preservarlo para que tenga una durabilidad de muchos años y que todos quienes vivimos aquí y las nuevas generaciones pues puedan disfrutar de él. Pues ahí la inauguración ya, el corte de listón del Zócalo, lo que menciona el alcalde, pues hay que cuidar, hay que cuidar este zócalo que está totalmente remodelado ahí, esto fue por la tarde este corte de listón.